Música Mirá que mar, que mar muchachos Bueno, vamos a hacer una salidita de vacaciones a ver si podemos agarrar algo con Jigs Están las lanchas de Pablo, están bastante cerca de la costa Hay un kayak allá que no lo alcanzo a ver Pareciera ser el de Gabriel Parece ser el de Gabriel, así que esperemos que lo... que le podamos hacer... Bueno gente, vamos a tratar de mostrar la salida Tenemos los Kayaks equipados a full El negro que como está contra luz no se ve muy bien pero tiene el GP Ace de la mano Y Andresito que estaba nervioso por las olas que hay Por las olas Sí, sí, esa... Exactamente Esa olita es la que lo pone nervioso, pero bueno Bueno, realmente la ecosonda está enloquecida Terribles pedazos de corvina Andres, lo tengo contra luz, pero también está sacando... Está sacando lindo pescado Paredes de agua, bastante interesantes A pesar que el mar está planchado, hay mucha leva Pero bueno, el mar está lindo Y sacamos de a doblete, es una cosa que no llega a caer al fondo Tiempo real, bajamos Ahí sale nylon En tiempo real, a ver Tiempo real Vamos negro, vamos negro A ver negrito A ver cómo pelea eso O sea, técnicamente está minado de pescado Lástima que para cuando llegue este informe Los muchachos no lo van a poder aprovechar Porque ya van a haber pasado algún tiempito Pero queda la satisfacción de mostrarlo Miren, lindas coordinas Ah negro, sigo pescando que te estoy dando mucha ventaja Me quedé doblete esa que Bueno, decidimos poner un jig livianito Para ver cómo respondían Y está salido el chico Pero lo están tomando Se le están acercando el jig Así que Perfecto como lo toma Vamos a liberarla Bueno, este ya es el colmo Segundo pique que tengo El otro lo había perdido No sé si no sería la misma La verdad es que No parece que lo hubiese tomado en otro lado Pero el segundo pique que tengo Con el jig de una brótola O sea, una especie Que no sé si normalmente toma el jig Porque realmente no sé Un brotolón hermoso El jig que está andando muy bien Un jig que lo compramos el otro día El negro Ah no, el paisano compró uno también La verdad que una belleza Una de ellas Bueno, seguimos mostrando Ahí el negro empezó a jiggear un poco Está haciendo un pirking rápido Contra la piedra Vamos a seguir Ahora estamos usando la carnada Ya solamente para cebar Una vez que se armó el cebadero Bajamos el jig El pescado ya está bajo Así que lo que hacemos Es bajar el jig nada más Lo que hacemos es Lolo rojo Lo oro No O se te toca ir arribaientes que yo Porque existe la vida eterna Lleva de parte mía un poco melo, por si no llovía en el cielo Y de parte de los veintidós, se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo, a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo Por eso si en invierno hace frío, también... ¡Gracias! ...